podemos agregar modificar o eliminar nuevos usuarios también podemos hacer que cualquier usuario puede entrar a la pc sin usar contraseñas vamos a entrar en la opción que dice cambiar imagen de cuenta y seleccionamos usuarios en la parte inferior dice los usuarios con contraseña deben escribirla al activar este equipo es decir si en este instante tienes tu equipo con uno o más usuarios que necesiten escribir una contraseña para iniciar sesión si presionas cambiar ya no va a ser necesario aparece un aviso esto no es recomendable si quieres tener algo de privacidad en tu pc pero si quieres que cualquier persona entre sin necesidad de introducir una contraseña haces lo que acabo de hacer si quieres regresar a como estaba anteriormente simplemente presionas de nuevo cambiar las contraseñas no se borran siguen activas desactivas la parte donde te pide la contraseña pero las contraseñas siguen estando almacenadas en nuestro equipo podemos agregar o eliminar nuevos usuarios a este equipo presionando esta opción que dice agregar un nuevo usuario necesita ser administrador para poder hacer esto si no no es posible hacerlo lo primero que nos pide es una dirección de correo electrónico la que va a tener el usuario para iniciar sesión con microsoft esto es opcional si no queremos agregar una dirección de correo podemos seleccionar esta opción que dice iniciar sesión sin una cuenta microsoft voy a hacer clic me aparece que puedo crear dos tipos de cuentas una de microsoft y otra cuenta local con la de microsoft podemos hacer diferentes cosas usando internet entre ellas las que están descritas en esta lista y con la local únicamente vamos a poder hacer cosas de forma local como su nombre lo indica si no queremos que ese usuario tenga acceso a estas características creamos una cuenta local pero si queremos que si tenga acceso vamos a crear una cuenta de microsoft aunque recuerda que necesitas agregar un correo electrónico voy a seleccionar cuenta local y voy a agregar el nuevo usuario voy a escribir alberto si queremos que tenga contraseña lo agregamos si no queremos la contraseña dejamos estos campos en blanco voy a presionar siguiente ya he creado la cuenta alberto abajo nos pregunta que si es una cuenta de un niño esto es para activar la protección infantil que usa filtros para minimizar al máximo la posible información sensible para los niños que puede ser mostrada obviamente información exclusiva para adultos si colocamos esta marca vamos a activarla si no va a quedar desactivada presionamos finalizar y ahora ya tengo un nuevo usuario podemos seguir agregando nuevos usuarios haciendo lo que acabas de ver y desde esta zona como puedes ver únicamente podemos agregar usuarios no podemos eliminarlos para eliminarlos vamos a entrar al panel de control voy a regresar a la pantalla de inicio aquí voy a escribir la palabra cuentas vemos que en configuración aparecen 13 resultados y una de las opciones dice quitar cuentas de usuarios voy a entrar en ella ya que aparecen las cuentas actuales que tenemos estoy viendo mi cuenta que soy el administrador como estás viendo en esta palabra y aquí está la cuenta que creé hace un momento podemos hacer diversas opciones con esta cuenta son todas las que estás viendo entre ellas la de eliminar voy a seleccionarla y estamos viendo que me está preguntando que si deseo conservar los archivos realmente no he hecho nada con esta cuenta así que no importa si selecciono eliminar voy a seleccionar eliminar cuenta y de esta forma ya la he eliminado si regreso a la pantalla anterior ya no va a aparecer aquí como pudiste ver hay más opciones que podemos modificar de las cuentas cada una de las opciones te dice exactamente lo que hace así que no hay problema para entender lo que va a realizar esta es la forma en la que podemos crear nuevas cuentas de usuario eliminarlas así como cambiarles la configuración y y y y y y y y y